En este apasionante documental nos adentramos en el corazón de las vastas llanuras de África para descubrir el fascinante ciclo de vida del león, el indiscutible Rey de la Selva. Exploraremos desde el misterioso ritual de apareamiento hasta los primeros y cruciales momentos de vida de los cachorros de león. Acompáñenos en un viaje íntimo a través de la naturaleza, donde cada instante es una lucha por la supervivencia y una oportunidad para maravillarse ante la resiliencia y la belleza de estos majestuosos felinos. En las vastas llanuras de África, donde la vida se desenvuelve al ritmo de la naturaleza, el león, conocido como el Rey de la Selva, lleva a cabo un ritual tan antiguo como la vida misma. Este capítulo del documental se adentra en el corazón de este majestuoso felino, explorando el inicio de la vida, desde el apareamiento hasta el nacimiento de los cachorros. El comportamiento de apareamiento de los leones es un fascinante baile de naturaleza y supervivencia. El ciclo comienza cuando la leona entra en celo, un periodo que se repite aproximadamente cada dos años, marcado por señales claras como el aumento de la vocalización y el roce físico. Durante este tiempo, su aroma atrae a los machos, desencadenando una competencia feroz entre ellos. Los machos, con sus melenas imponentes, no solo luchan por el derecho a aparearse, sino también por la perpetuación de sus genes. En este juego de poder, solo el más fuerte se gana el privilegio de aparearse con la leona. Una vez que se establece el vínculo entre el macho dominante y la hembra, se produce el apareamiento, un proceso que puede durar varios días, con copulaciones repetidas. Este periodo intenso de apareamiento asegura una mayor probabilidad de fecundación, una estrategia clave en la supervivencia de la especie. Tras la concepción, comienza la gestación, un periodo que dura alrededor de 110 días. Durante este tiempo, la leona experimenta cambios tanto físicos como de comportamiento. A medida que se acerca el momento del parto, su instinto la lleva a buscar un lugar seguro y oculto, lejos de los peligros de la manada y los depredadores. Este lugar será su refugio para dar a luz y cuidar a sus cachorros durante las primeras semanas críticas. Nacimiento es un momento de gran vulnerabilidad. Los cachorros de león nacen ciegos y completamente dependientes de su madre. En los primeros días, la leona se dedica por completo a sus crías, protegiéndolas, amamantándolas y limpiándolas. Este vínculo maternal es vital para la supervivencia de los cachorros. En este refugio solitario, lejos de la mirada del mundo, los cachorros abren sus ojos por primera vez a los pocos días, descubriendo un mundo que aún deben aprender a navegar. Los primeros días de vida de un cachorro de león están marcados por el descubrimiento y el desarrollo. Bajo la atenta mirada de su madre, comienzan a explorar su entorno inmediato, desarrollando sus habilidades motoras y sensoriales. Cada día es un paso más hacia su eventual integración en la manada. Este capítulo del ciclo de vida del león nos ofrece una ventana a la complejidad y la belleza de estos magníficos animales, desde el ritual de apareamiento hasta el tierno cuidado de los cachorros. Cada etapa es un destino del instinto, la fuerza y la resiliencia de los leones, verdaderos símbolos de la vida salvaje en África. En las profundidades de la sabana africana, un nuevo capítulo comienza en la vida de los cachorros de león recién nacidos. Este segmento del documental nos adentra en los primeros días de vida de estos jóvenes felinos. Un periodo crítico lleno de desarrollo, aprendizaje y la formación de lazos sociales. Después del nacimiento, los cachorros de león se encuentran en un mundo completamente desconocido. Nacen ciegos y vulnerables, dependiendo totalmente de su madre para la supervivencia. Durante las primeras semanas, su mundo se limita al pequeño espacio donde nacieron, bajo el cuidado protector y vigilante de su madre. Ella, con una mezcla de ternura y ferocidad, los amamanta, los limpia y los mantiene cerca para proporcionarles calor. Este contacto cercano fortalece el vínculo entre la madre y sus crías, y es esencial para el desarrollo emocional de los cachorros. A medida que pasan los días, los cachorros comienzan a abrir sus ojos al mundo. Aunque al principio su visión es borrosa, gradualmente se vuelve más clara, permitiéndoles explorar su entorno inmediato con una curiosidad creciente. Este es también el momento en el que empiezan a desarrollar sus habilidades motoras, a través de juegos y pequeñas luchas entre hermanos, donde comienzan a practicar habilidades que serán fundamentales en su vida adulta, como acechar, saltar y morder. Estos juegos son más que simple diversión, son lecciones cruciales para su supervivencia futura. Además del desarrollo físico, este periodo también es crucial para el desarrollo social de los cachorros. La interacción con su madre y hermanos les enseña cómo comunicarse y comportarse dentro de la manada. Los cachorros aprenden sobre los límites, la jerarquía y la importancia de los lazos sociales, que son vitales para la vida en una manada de leones. Alrededor de las 6 a 8 semanas, se produce un momento significativo en la vida de los cachorros, su presentación a la manada. Este es un paso crítico en su desarrollo social. La madre cuidadosamente guía a sus cachorros fuera de su escondite, introduciéndolos al grupo más amplio. Aquí, los cachorros se encuentran por primera vez con otros miembros de la manada, incluyendo otros adultos y posiblemente otros cachorros. Esta interacción amplía su comprensión del mundo y su lugar en él. Durante este periodo, los cachorros aprenden a socializar con otros leones, un proceso que incluye tanto el juego como el reconocimiento de las señales de su misión y autoridad. A través de estas interacciones, los cachorros se integran gradualmente en la manada, aprendiendo a navegar en la compleja estructura social de los leones. Estos primeros días de vida son fundamentales para los cachorros de león, llenos de aprendizaje, juego y descubrimiento. Cada etapa de este proceso es esencial para su desarrollo y supervivencia futura. A medida que crecen y aprenden, estos jóvenes leones se preparan para asumir su lugar en la manada y, eventualmente, en la vasta y salvaje sabana. En el implacable escenario de la sabana africana, los cachorros de león enfrentan un viaje de crecimiento y supervivencia bajo la atenta mirada de su madre. Este segmento del documental se enfoca en la crucial etapa de alimentación y cuidados maternos, así como en los desafíos inherentes a las primeras semanas de vida de estos jóvenes felinos. Desde el momento de su nacimiento, los cachorros dependen completamente de su madre para la nutrición. Durante las primeras semanas, la leona amamanta a sus crías con una dedicación y paciencia ejemplares. La leche materna, rica en nutrientes y anticuerpos, es esencial para el crecimiento y el desarrollo inmunológico de los cachorros. Este periodo de lactancia es más que un simple acto de alimentación. Fortalece el vínculo entre la madre y sus crías y les proporciona la energía necesaria para explorar y jugar. Actividades cruciales para su desarrollo físico y social. A medida que los cachorros crecen, la madre comienza a introducirlos en el mundo de la casa, llevándoles pequeñas presas. Este es el inicio de una transición gradual de la leche materna a una dieta de carne. A través de este proceso, los cachorros no solo reciben nutrición esencial, sino que también aprenden habilidades vitales de caza y consumo de alimentos que serán fundamentales en su vida adulta. Sin embargo, el camino de los cachorros está lleno de desafíos. En sus primeras semanas, son vulnerables a los peligros de la sabana, incluyendo depredadores y enfermedades. La madre debe protegerlos constantemente de estas amenazas mientras les enseña cómo navegar en su entorno. Además, la dinámica interna de la manada puede representar un riesgo adicional. Los cachorros deben aprender a interactuar con otros miembros de la manada y a entender su lugar dentro de la compleja jerarquía social. Esta etapa de la vida de los leones es un delicado equilibrio entre el cuidado maternal y los desafíos de la supervivencia. Cada día trae consigo nuevas lecciones y pruebas, preparando a estos cachorros para la vida en la vasta y a veces implacable sabana. En este mundo donde la fortaleza y la astucia son claves para la supervivencia, los primeros pasos de estos jóvenes leones son fundamentales para su desarrollo y futuro. ¡Gracias!